¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes Marcos, Joana y obviamente toda la audiencia. Exactamente, estamos aquí en el Domo del Centenario, en medio de un impas que nos ha permitido tener la lluvia y por eso estar aquí presente al aire libre y detrás de una escultura que es muy importante para la provincia del Chaco y vamos a saber por qué, porque al lado mío se encuentra José Sebastián Eidman, presidente de la Fundación Urunday, Fundación que está a cargo de la organización de la Bienal de las Esculturas de este año, luego de una pandemia, luego de la pérdida física de un hombre tan importante para nuestra cultura. ¿Cuáles son las primeras sensaciones al ver todo esto? La escultura de él, también el material del que ya vamos a hablar, que van a utilizar todos los escultores, pero ¿cuáles son estas sensaciones a tan poquito tiempo de que inicie? Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Es como decís vos, ¿no? Es un poco contradictorio. Por un lado la felicidad y las expectativas alrededor de esta nueva edición de la Bienal, teniendo en cuenta que tuvimos que suspender la edición pasada, pero con, digamos, la carga emocional y el dolor de la ausencia de Fabri. Bueno, definitivamente, como lo decimos acá en Fundación, todo es más difícil sin Fabriciano, pero estamos trabajando arduamente, o sea, todos los equipos, con la colaboración del gobierno, el municipio, el ciudadano, el empresario, para que esta sea, como decía Fabriciano, la mejor Bienal de todas y poder de esa manera honrar su legado. Este viernes se viene lo que será el lanzamiento oficial, a donde se brindarán todos los detalles que tienen que ver con esta nueva edición, pero que también tendrá una información que nos va a llenar de emoción y que tiene que ver con el lugar a donde estamos, ¿no? Que tiene que ver con esa escultura que está atrás de nosotros. ¿De qué se trata? Bueno, no es casual la elección de este lugar. Aquí detrás está la última obra monumental de Fabriciano y este espacio, justamente, es el espacio de competencia de los escultores internacionales. Así que, escenográficamente, estamos pensando que, de repente, este sería el lugar más adecuado para lanzar la Bienal, teniendo en cuenta que, al estar presentes los mármoles, que justamente van a utilizar los escultores que van a venir de diferentes partes del mundo en julio, estamos, de alguna manera, tratando de plantear entre el público que va a venir y los mármoles, este abrazo simbólico de Fabriciano que está representado en su escultura. Así que, bueno, creemos que es el mejor homenaje al maestro poder hacer el lanzamiento de la Bienal en este espacio tan simbólico y tan importante, no sólo para el certamen, sino para la Bienal, para la ciudad y para la provincia. José, Fabriciano fue un hombre que nos llenó de obras, pero esta escultura en sí es muy importante, por dos razones. Una, porque fue la última en este gran porte que él hizo, y otra, porque lo hizo en un contexto de pandemia, teniendo en cuenta que era él una persona de riesgo para la pandemia y que, aún así, se pasó tardes trabajando para tener esta obra y también regalarnos este legado y, bueno, darle esta emoción a esta edición, ¿no? Tal cual. Es una obra muy especial, justamente por eso que decís vos. Quizás hasta en un momento donde el riesgo sanitario todavía era elevado, Fabri decidió salir a realizar esta obra. De hecho, es casi una construcción colectiva. Muchos los hemos ayudado. La persona que está aquí en la cámara hace un rato me confesaba de que vino y formó parte, inclusive le dio ahí sus golpes con el cincel. Y eso sucedió con muchas otras personas y, en definitiva, lo que movilizaba a Fabri era esa necesidad de dar un mensaje de esperanza, aún quizás en un momento donde todavía había mucha oscuridad. Se plantó en este lugar con su equipo y, de repente, nos dejó como legado una obra monumental, su última gran obra, que hoy está engalanando este lugar, pero que próximamente creemos que va a estar en alguno de los accesos de la ciudad también enriqueciendo el patrimonio de las más de 650 esculturas que hoy tenemos en el espacio público. José, ya metiéndonos en lo que será la Bienal de las Esculturas... Sí, decime, Joa. Sí, Guido, para preguntarle ahí a José Eidman qué cantidad de artistas van a estar justamente participando de esta Bienal. Y sabemos de que vienen muchos del extranjero también. Sí, la pregunta es cuántos serán los artistas que van a intervenir aquí en esta edición de la Bienal y cuántos son los artistas extranjeros que estarán en nuestro suelo. Bueno, esta edición de la Bienal tuvo 224 inscriptos de 70 países diferentes. Se seleccionaron 10. De esos 10, digamos, los países que van a participar son Argentina, Alemania, Albania, México, Corea del Sur, Estonia, Georgia, Rumania, Turquía y probablemente un ucraniano. Todos han sido seleccionados en 2019. Y estamos expectantes respecto al conflicto internacional. A pesar de que él había confirmado su participación, bueno, hoy estamos viendo, digamos, la posibilidad de que esto esté finalizado para esa época y pueda estar y pueda acompañarnos en esta edición. Así que esos son los 10 artistas internacionales que van a formar parte del certamen. Pero en paralelo tendremos el concurso de escultura para estudiantes de bellas artes, música, danza, teatro y un montón de actividades artísticas y culturales y de entretenimiento para disfrutar en familia. Como siempre, como en todas las Bienales, absolutamente gratuitas. Y en este caso también va a haber la presencia, como en todas las Bienales, de muchísimos emprendedores, ¿no? ¿Ya están disponibles la posibilidad de la reserva del puesto, de la carpa? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo es el tema? Bueno, sí, es como decís. Hay alrededor, tenemos previsto alrededor de 450 expositores. Independientemente de lo que es artesanía, diseño y manualidades, está abierta la posibilidad para el pequeño emprendedor, la PYME, la empresa y las instituciones. Y tenemos, bueno, diferentes opciones, ¿no? Pero fundamentalmente el acceso para aquellos pequeños emprendedores. Estamos trabajando en conjunto con el municipio y el gobierno como para que sea sin costo y puedan participar, digamos, de esta manifestación que más allá de ser un hecho artístico relevante en sí mismo, que de hecho nos posiciona hoy a nivel internacional y es de referencia en la escena escultórica mundial. Lo que sucede con Bienal es que para nosotros es al mismo tiempo una enorme industria cultural y un potente destino turístico, ¿no? Que comentaba hoy en una nota hace un rato que durante 2018 Resistencia apareció 14 en el ranking de las 20 ciudades, digamos, o sea, en el ranking de los top 20 destinos turísticos del país, justamente en vacaciones de invierno, en épocas en las que se realizó la última Bienal. Así que el impacto económico y social que tiene la Bienal, independientemente de la cuestión artística, también es otra de esas grandes dimensiones y posiciones que hemos ganado y debemos defender, digamos, como ciudadanos. Guido, José, la última pregunta y agradeciendo tus gentiles, sí, decime Marco. Sí, Guido, no, la pregunta era, ¿cada una de las ediciones de las Bienales se va trabajando con un material diferente? Este año sabemos que se va a trabajar aparentemente y en su mayor medida con el mármol, ¿va a haber otros materiales también en los cuales se va a trabajar este año? Perfecto. El mármol será el principal protagonista para los artistas que son internacionales. ¿Habrán otros materiales también para los demás expositores? El mármol travertino será el material para el certamen internacional, como lo decías vos recién, Guido, pero además tenemos el encuentro de escultores invitados justamente con la intención de que la gente pueda ver cómo se trabajan diferentes materiales y diferentes técnicas. Un poco la idea es traer aquí también las tendencias actuales de las artes plásticas y vamos a encontrar, bueno, opciones realmente muy interesantes. Es decir, les puedo adelantar de que hay un artista que va a realizar un muro, que va a tener incrustados dos parlantes y ese muro va a estar revocado por diferentes colores, de revoques de diferentes colores y a medida que pase el tiempo es el sonido el que de alguna manera va a ir derrumbando parte de ese revoque y vamos a ir encontrándonos con la obra y así otros artistas más que vienen a presentar diferentes tendencias que son, digamos, una opción como para que la gente vea otra forma de trabajar, digamos, en las artes plásticas hoy. El viernes se ha adelantado la hora del lanzamiento. En este lugar, que cobra una emoción, una importancia real para esta edición, será el lanzamiento oficial. El viernes a las 19 horas en este espacio están todos invitados, así que tenemos preparado un momento muy especial y muy emotivo que tiene que ver con un homenaje bastante distinto pensado para Fabriciano. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Compañeros, José Sebastián Eidman, presidente de la Fundación Urandail, aquí en el Domo del Centenario, donde el viernes se realizará el lanzamiento oficial de la Bienal de las Esculturas, aquí a donde a nuestras espaldas está en alma presente, como siempre, Fabriciano Gómez. Muchísimas gracias, seguido Policena. El agradecimiento también para José Eidman, presidente de la Fundación Urunday. Y bueno, estaremos allí con las cámaras de Noticiero 9 Federal, palpitando lo que se va a vivir desde el mes de julio en la capital nacional de las esculturas, en la ciudad de Resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!